Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo un unboxing de mis autorregalos de Navidad, mis compritas, que son de Vinted, o sea de segunda mano. También hay un regalo de mi amiga Eri hacia mí y también un pedido que hice en Pampling con camisetas súper chulas, que por cierto me las voy a probar hacia el final del vídeo, porque si me estoy probando ahora hace mucho frío, así que hacia el final del vídeo me pruebo las camisetitas. Pero de momento voy a ir abriendo todo así aleatoriamente, que tengo unas ganas que me muero. Y lo abro ahora porque quiero ver que todo está bien y así para estrenarlo en Navidad y tal. Lo primero que voy a abrir es el paquetito este de plástico de unos 30 por 40, que pesa poquísimo, creo que pesará unos 300 gramos. No sé qué he hecho con las tijeras. Oh no, he perdido las tijeras. Están allí en el suelo. Espero no necesitarlas, pero si no luego las recojo del suelo. Y saco de la bolsa el albarán, porque no sé si contiene mis datos personales. Y lo primero que saco son unos calcetines. Me he comprado unos calcetines de Dragon Ball de Goku en la nube Quinto. Súper monos. Esta es la etiqueta. Es un 35-38, porque yo gasto un 38 de pie. A ver, enfócate cámara. Ahí estamos, 35-38. Y son súper bonitos, calentitos y de buena calidad. Yo ya lo sabía que eran de buena calidad porque ya me había comprado más calcetines. Ya que tienen frikis de cualquier cosa que se te pase por la cabeza, muy chulos. También me los probaré al final del vídeo. ¿Y qué iba a decir yo? Iba a decir algo de esto. Ah, sí. Que a quien se quiera beneficiar de esta oferta no voy a ser pesada y no os voy a romper la cabeza. Pero tenéis el código de descuento aquí debajo en la descripción. Y con ese código, con mi código, tendréis unos calcetines de regalos con el pedido. Y las ofertas son geniales. Me encantan. Voy a sacar. Las camisetas son tres y vienen en tres bolsitas, así que voy a sacar. La primera. Que estoy buscando por donde se abre, pero no veo el abre fácil. Así. Pues no tiene abre fácil. Me encanta, me encanta. Es una camiseta marrón. Y de, eh, toda marrón, ¿vale? De algodón, súper cómoda y súper buena. Y este dibujo tiene a Chewbacca con una gorra que pone rebel. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué decís? ¿Os gusta? Porque a mí sí. Y como es para mí, pues da igual. Bueno. Voy a abrir la segunda camiseta. Esta sí que tiene curiosamente abre fácil. Y esta es una camiseta azul marino también de algodón. Parece negra, pero es azul marino muy oscuro. Y de dibujo tiene al Link, Link, Link de Zelda. Al Link, 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 Link de la saga Zelda. Con un monstruo detrás. Y me encanta, me encanta, es súper freaky. Me gusta mucho. Me encanta. Me la voy a poner mucho. Y por último, pero no menos importante. Esta os va a flipar, os va a flipar, flipar, flipar. O a mí al menos me está flipando. Ay, me encanta. Es súper bonita. Mirad. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el príncipe Saiyan Vegetta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me gusta mucho. No sé si suena un poquito grande, es lo que estaba mirando aquí, toda omnibulada. Pero bueno, que en Pamplintero cambian sin problema, no hay problema ninguno. La miraré y si no, pues se cambia. Sí, creo que sí que es un poco enorme. Quizás esta voy a pillar una talla menos. Y bueno, muy contenta. Solo que tengo que cambiar esa talla, pero muy contenta. Vamos a seguir abriendo cositas. Lo siguiente que tengo por aquí es un paquete de Pinted. Abro el paquete de plástico y dentro vienen dos zapatillas de hipopótamo. Me encanta, son buenísimas. Con una dentadura gigante así sonriendo. Y parecen muy cómodas y calentitas. Y aunque las compré por Pinted, pues están sin estrenar. ¿Veis? Bueno, esto es un hilito que viene por aquí, ¿eh? Están las suelas perfectas. Me encantan. ¿Ah, que son bonitas? Bueno, a lo mejor estáis pensando que son horribles, pero a mí me gustan. Son bien bonitas. Un poco llamativas y cantosas, pero bien. Me costaron súper baratas porque además era un día que no había que pagar envío. Creo que esto ya lo he dicho al principio del vídeo. Y me volví loca comprando cosas. De hecho, me han llegado la mitad, pero la otra mitad todavía no. Voy a abrir esta bolsa grande que viene envuelta en una bolsa de perfumería de cartón del Douglas. Ahora si me hacen falta las tijeras, me tengo que levantar. Bueno, creo que no he hecho muchísimo ruido. He de decir que hay gente muy cutre que lo envuelve en papel, pues como esto. Y esto aún, porque después de esta bolsa de cartón venía envuelta todavía en otra encima. Y bueno, bien, pero hay gente que lo envuelve en una bolsa de basura y se queda tan ancha. Es un abrigo del Stradivarius Basic, talla S. Que bien huele, huele a suavizante. Aunque yo no uso suavizante, pero bueno, ya que viene oliendo a suavizante, pues lo digo. Y me lo voy a probar. Es un abrigo así de paño. Bueno, muy bonito, para mi gusto, claro. Como de ir así arregladita, ¿sabes qué? Pero que yo lo pongo también con bambas para el diario. Para ir día a día, pero que si quieres ir arregladita también vas muy mona. O mono, porque también hay de estos abrigos de chico. Y este es de color como verde oscuro. A ver qué tal me queda. Es apretadito, pensaba que era más grande. La vecina Conchi ha puesto la tele y nos quiere ilustrar con su musiquiquí. No, 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 si es apretado de cojones. Pero bueno, no queda mal, queda bien. Creo que después de fiestas me tengo que poner un poco a régimen. Y mira, se puede aterrar hasta aquí arriba. Está lleno de botoncitos. Esto se puede abrochar. Y tiene un montón de botones y súper bien. Tiene bolsillos. Ah, mira, tiene bolsillos aquí. Es muy cómodo. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Yo tengo uno negro de este estilo y me he comprado este en verde. Y ahora luego abriré otro que anda por ahí también. Es que me parece súper elegante. Tengo otro por ahí de color beige. Porque es que solo tenía de color negro. Y está muy bien. Creo que me queda bien por el pelo rubio. Hace contraste. Pero no quiero ir siempre de negro. Así que este me gustó mucho. Ya os digo, ese día no había que pagar en vivo. Y este, por ejemplo, está en perfectísimo estado. Y me costó, creo que, como 4 euros. O sea, 5 o 6 dólares para que os hagáis el cambio en la cabeza. O sea, flipante. Luego os abro el otro abrigo. Pero ahora voy a abrir unas botas que me regaló Eri Mary. Personalmente no me gustaron mucho al principio. Y las cambié por unas muy parecidas. Es un botín de caña baja. La caña llega por el tobillo. Y claro, yo no estoy acostumbrada. Ellos siempre me gustan un poco más altas. Así a media espinilla, por lo menos. ¿Vale? Y normalmente los botines me gustan. O con mucho tacón. O con nada. Como los que me compré la otra vez en el unboxing que hice de Just Tiled. Pero bueno, ella me compró unos así. Pero con plataforma por delante. Y tenía así como... Como no me gustaba con plataforma. Se le veía muy brutos. Y yo, para lo bajita que soy, tengo un pie grande. En comparación con mi altura, repito. Tú puedes tener un 40 y si mides uno a 80 no pasa nada. 41. Pero claro, yo mido uno a 57 y medio. Y tengo un 38. Se me ve muy grande el pie. Entonces los que me regaló en inicio. Tenían como más plataforma y más tacón. Y me parecían muy brutos. Pero estos me parecen sencillos. Tienen una cremallera. En un lateral para ponértelas cómodamente. Y son unos botines sencillos con un tacón. Tacón de verdad, tacón alto. Pero medio, no grande. Y nada de plataforma. Así estilo piel. Pero es piel vegana. O sea, imitación. Y bueno, son de Bossa Nova. Las voy a cambiar hoy. Y bueno, me llevé estas que me gustan más. Pero aún así, no estoy muy convencida con la caña tan baja. Pero todas las demás que había me gustaban aún menos. Así que bueno, pillé unas parecidas. Y a ver qué tal se me dan. Siguiente producto. Esta chica de Vinted me ha enviado el producto en papel de regalo de flores muy mono. Me da casi pena hasta abrirlo. Y ya estáis. Aquí. Y ya estáis. Qué chulada. Me encanta. Son unas chuladas. Son unas zapatillas de estar por casa que yo creo que de tan feas que son, son bonitas. No sé cómo definirlas. Sí, me compré dos para este zapatillas de estar por casa porque soy así de exagerada. Y es que estaban súper baratas. Y aún vienen otras en camino de color rosa. Estaban súper baratas. Las de hipopótamo me costaron un euro. Pero son de suela muy, de estas muy suaves que te van a durar un año y ya está. Pero estas son de suela muy dura, de goma, como las zapatillas buenas de toda la vida, de estar por casa, que te duraban cuatro años. Y dentro son muy molliditas y se ven de buena calidad. Y se ve la suela de terciopelo porque son abiertas detrás y se ve bastante cuando las dejas ahí en la entrada. Porque yo dejo las zapatillas en la entrada. Y luego la parte que recubre el pie, este terciopelo azul, con rayas grises en medio y un lacito ahí plantado con brillantina. Este lacito. Pero se ven súper suaves, súper fuertes y súper resistentes. Estoy muy, muy, muy contenta con la compra. Pero mucho. Estoy súper contenta. ¿Veis? Un 38-39. Buah, contentísima. De verdad que contentísima. De lo que más me gusta. Del abrigo. Bueno, y las botas de mi amiga, claro. Mira, esta persona que vende en Vinted, que por cierto, le regateé y no me lo rebajo. Que ya estaba muy bien de precio. Yo suelo regatear en Vinted. Es la del abrigo, la del otro abrigo, creo. Sí. Y se ha molestado. Venía en una caja también, ¿eh? Lo he sacado de la caja que venía. Y lo ha envuelto en papel de embalar con un cordoncito súper cookie. Y le ha atado unas etiquetas. En la lila pone, con esta prenda y tu actitud, lo tendrás todo. Y en la otra pone, gracias por darle una segunda vida a esta prenda. El planeta y yo te lo agradecemos. Y una carita con un guiño. Muy bonito. Yo cuando envío cosas por Vinted no soy para nada así. Sí, es verdad que todo lo envuelvo en papel de embalar. Pero nada más. No hago detalles. A veces meto alguna camiseta de regalo. De la misma talla que ha pedido o estilo. Pero no hago notas de agradecimiento ni nada. Ay, qué bonito. A ver si me cabe, porque lo estoy viendo muy pequeño. Este otro abrigo es de color marrón tostado. Clarito. Y es la talla S del Pull&Bear. Pero lo estoy viendo muy pequeño. Es que yo soy muy optimista con las tallas, como habéis podido comprobar con el otro. Y a ver si me cabe esta prenda, Dios mío. Que encima es la que no me ha dejado regatear. Ay, que me he quedado sin respiración para abrochármelo. Bueno, bueno. También llevo dos jerseys puestos, ¿eh? He de decir en mi favor que llevo puestos dos jerseys. A ver. No es que os esté enseñando el culo, es que os estoy mirando en mi espejo. Y mi espejo está ahí. No me queda tan mal. Y me encanta de los abrigos. Que se les pueda subir, si quieres, el cuello hasta arriba. Porque en un día que haga mucho frío, pues me pongo así. Aunque suelo llevar bufanda, ¿vale? Pero imaginaos que no, o para reforzar, pues que prefiero taparme así. Y si no hace mucho frío, pues lo llevaré, lógicamente, así. A mí me gusta. Me hace parecer a una señorita, ¿verdad? Pues sí, me gusta, me gusta. No hay nada que dijera, esto no me gusta. A ver, lo que se ve de peor calidad, pues son estas zapatillas de hipopótamo. Pero a ver, es un euro, me costaron un euro. Y vienen sin estrenar. Así que qué más le voy a pedir yo a un euro. No es tan mal para un euro, ¿verdad? Pero todo lo demás, súper chulo. Me gusta, me gusta. Pues nada, estaba mirando si tenía más, porque tengo. Es que ojalá vierais el suelo. Bueno, os lo voy a enseñar, va. Venir de excursión conmigo. A ver... Lo tengo todo. Lleno de paquetes tirados, porque soy así. Y aquí una estufa, porque tengo frío en los pies. ¿Veis que lo tengo todo lleno de paquetes? Pues eso. Ya no sé qué iba a decir. Y por eso miraba para allí, para ver si me quedaba alguno que no había abierto o algo. Y esto es una herida que me hice rascándome durmiendo, que aún me dura. Bueno, muchas, muchas gracias por aguantarme. Nos vemos en el próximo. Y una última cosa. Vengo a deciros un minuto más. Que no me he probado las camisetas. No me las he probado porque hace mucho frío. Y no he calentado la casa primero. Y ahora me tengo que ir. Así que quiero dejar el vídeo renderizándose. Y sé que os va a dar igual como me quedan las camisetas. Así que... Sé que lo entenderéis. Pero todas están bien. Y la M la veo grande. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias.